¿Ustedes creen que el que venga el domingo a manifestarse en contra de nosotros, a apoyar a la corrupción, a Calderón, a García Luna, a Fox, viene así, alegre, consciente de que está defendiendo la causa justa? No, es muy lamentable la situación. No, es gente que de una u otra manera se benefició con la corrupción. O sea, que de extraño tiene que todos ellos participen y convoquen a protestar en contra de quienes estamos luchando por una transformación, por acabar con los privilegios, con la corrupción, con la discriminación, con el racismo, con el clasismo. O sea, es normal y es muy bueno. Ya lo he dicho, es un estrictis, un estrictis de las máscaras. El rey va desnudo. Conservadurismo siempre ha existido en México. Nada más que la doctrina, como decía Monsi, de la derecha es la hipocresía. Entonces fingían ser independientes, ser liberales, ser de la sociedad civil, antipartidistas, incluso antipriistas o antipanistas. Y ya no, porque como estamos en un proceso de transformación, son momentos de definiciones. No hay justo medio. No hay justo medio. No hay justo medio.